¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! Bueno, como vieron el título, me voy a tatuar. Bueno, no sé si el título va a decir, me tatuó, yo supongo que sí. Pero me voy a tatuar dos cosas. Pero una es secreta. Yo me voy a tatuar dos cosas. Dos. ¿Qué pasa? Mi papá solo sabe de una, mi mamá sabe de las dos. Porque la segunda es una sorpresa para mi papá. ¿Por qué? Yo les voy a explicar. Disculpen que la cama está toda desordenada, es que estoy muy nerviosa y no me voy a poner ordenar el cuarto un día de nerviosa. Bueno, lo primero que voy a tatuar es una serpiente acá, tipo, que es lo que sabe toda mi familia. Y lo segundo que voy a tatuar es una frasecita que dice, Bella Ragazza, que significa hermosa chica, linda chica, que tiene que ver con mi abuela. Porque mi abuela tiene Alzheimer. Y la única vez que yo la fui a ver, que fui con mi papá, fue la única vez que yo la vi. Ella no hablaba, no habló en todo el día, no habló, no emitió. ¿Pueden creer que me pongan a grabar y pasa el señor de, ay, wey, o no sé qué? Porque no pasó por, hace un mes que no pasó este tipo. Pero bueno, les cuento. El año que yo la fui a ver, a mi abuela, no dijo nada en toda la visita. Lo único que dijo fue, qué linda nena mirándome a mí. Entonces, me voy a tatuar eso. Hablo bajo para que no me escuche mi papá. Me voy a tatuar eso en las costillas, acá. O sea, me voy a doler como la zancata. En italiano. Porque linda nena, tipo, tatuarme linda nena me parecía muy raro. No sé, me parecía como una frase media turbia. Entonces, nada, eso. Estoy muy nerviosa, chicas. Estoy nerviosa. ¿Qué opinas del tatuaje como voy a hacer? Me gusta. ¿Te gustan las serpientes? ¿Te gustan? Pone el extra el gato insoportable. Pone el extra el gato insoportable. Pone el extra el gato insoportable. ¿Vos, ma, qué opinas? ¿De qué? De las serpientes. No le gusta. ¿Por qué a ella no le gustan las serpientes? No. Mi piel. Mi vida. Tu brazo. Mi brazo. Sí. Mi tinta. Entonces, cada vez que yo lo veo, puedo decir... Sí. Bueno. Pero eso no va a significar que a mí me afecte tu comentario. ¿Qué opinas? Ah, pensé que te tenía que preguntar eso. Me encanta. Me encanta. ¿Y del mío? Ah, a mí me parece que quiere hacerte una rosa acá. A mí me gusta. Me gusta porque ya sos vieja, tipo. O sea, no, a lo que me refiero es que no vas a vivir toda una vida diciendo no, me voy a arrepentir en el cuello, es algo re grande. Es algo re grande en el cuello, me voy a arrepentir. Vos ya está, ya viviste tu vida, tipo, no te podés arrepentir a los 70 años de algo que te ha sido a los 50. Sí, voy a hacer con una vieja chita, chito a Cotto. Pero con la pierna rogada, me voy a agarrar. Ay, estoy muy nerviosa. Te va a re doler. Re doler. Te va a quedar todo acá, lastimado. Ay, señor. Te va a salir sangre. A mí se refieres. Ay, basta. Estamos yendo. Ando cagada. Cagonetti. Tengo miedo. ¿Qué miedo? Tengo miedo. Ya llegamos al lugar y nada, ahí están preparando las cosas. Ya está grabando. Acá tiene que salir, ¿bien? No tapes arriba que el micrófono hay. Tanta dirección voy a cobrar, si me empezás a dar... Hola, estamos dibujando el tatuaje. Va, está dibujando el tatuaje. Estamos armando como... Qué cara de pánico, José. Tengo un pánico. Estoy nerviosa. Pero bueno, todo sea porque... Qué lindo. Para el resto de mi vida. Están más artísticas. Señora, déjame la quita la cámara. No, basta. Ahí ya está medio que diseñada. Te enfocás. Y nada. A sufrir, te ha dicho. Miren, así quedaría. Así por este lado. Y de acá, a la vuelta. Y hasta acá. Así que nada. A empezar a tatuar. Suerte para mí. ¿No trajiste el carnet de la obra social? Sí, lo tengo. Bueno. Ay, Dios. Ay, José. Ay, ay, ¿por qué, mamá? ¿Por qué? Por si no hayas comienzas mamás que no te dejan hacer las cosas. ¿Por qué no te hiciste dos corazoncitos? ¿Y yo qué voy a tener que decir entonces? ¿Con qué? Es verdad. No, vos te vas a morir. Mamá si quiere tatuar en el cuello. No, pero no le tengo miedo al dolor ese. Te vas a morir, mamá. Ya tuviste tres hijos. Claro, esa me viene con un tatuaje. Por favor. ¿Estás grabando? Ah, supongo. A ver. Sí. Ay, me voy a morir. Me voy a morir. No, pero no podés antes estar pensando ya en el dolor cuando no lo tenés. Son tres horas. Tres horas. ¿Tres horas vamos a estar acá? Sí. ¿La concha de tu hermana? ¿En serio? ¿Tres horas tengo que estar acá? ¿La concha de tu hermana? No voy a llorar entonces. Si ya vení Rolo, vos te podés ir. No, no los voy a abandonar. No te voy a abandonar. No te voy a dejar en manos de ese. Yo me voy a dormir una fiesta. Y vas a estar un rato. Cuando vengan los dios. No, porque quedaría como un abandono. Señora, ¿qué se hace? En su cabeza está pensando. Sí, sí, dale. Ay, ay, ay. Qué mello. Vos la única persona que sufre antes. No es una cosa ingresa. No, la única. Yo prefiero eso que ir al dentista, por favor. Una pequeña línea. ¿Ya está frunciendo? Ya está pariendo cuatrillizos. En ese momento, Cel sintió el verdadero terror. Hola. Esto funciona. ¿Viste? Los demás no. Pero este sí. Miren. Ahí están las líneas. Esa parte para que no me dolió. Y nada. A seguir. Se ha dicho. Bueno, llegué yo. ¿Me veo? Levanta la pantallita. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Llegué yo. Y nada, la estoy tratando de distraer. Pero no soy un buen charlador. Así que nada, acá la tienen. Muestro el procedimiento. Muestro todo el procedimiento. Pumba. Y está llorando. ¿Qué llorando? Y está llorando. Bueno, acaba de pasar 5 minutos. Ya re que ya. Estaba un poco del tatuaje. Muy lindo, la verdad. ¿Todo para contar, José? No. ¿Cómo me la estás pasando muy bien? Ay, ay. ¿Desde que llegué yo, cómo me la estás pasando? Mejor porque lo que se está haciendo es menos doloroso que lo que se hizo antes. Exacto. ¿Y qué más? ¿Algo para contar? No, nada. ¿Estás segura? Sí, segura. Es verdad. Bueno, pasamos otros 20 minutos. ¿Cómo estás? Con el sombreado. ¿Qué? Estamos con el sombreado. Ah, está con el sombreado. ¿Cómo la estás pasando? Bien. ¿Bien? Bien. ¿Está doliendo? Sí. Bueno. El 10 es un 6. Ah, entonces no es tanto, boludo. Estaba haciendo unas caras que parece un... Pero el 10, boludo, me muero. Ahí va quedando. Falta la panza esa y las manchitas. Y ya estamos. Bueno, terminamos con la serpiente. Terminamos. A ver cómo está. Ahí está, mirá. Esperá que yo le quiero mostrar. Esperá. Cabecita. Se llama Lolo la serpiente. No. Se llama Lolo. Así le queda de perdida a mi nombre. Guerra. ¿Y ahora cuál? La frasecita en rojo. Ok. Vamos a darle. Voy a morir. Guerra. Bueno, ahí me pusieron film acá y me voy a hacer la frasecita. Ya elegimos la tipografía. Así que van a ser los peores 10 minutos de mi vida porque son las costillas y me van a a oler mucho. ¿Van a tener que tatuar la frase que te digo siempre yo? ¿Qué me decís? Me tenés podrida. De este lado. Ok. ¿Van a sufrir? Voy a sufrir. Bueno, vamos. Bueno. ¿Qué onda? Bien. 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 Me encanta, me va a regalar una remerita, después se las muestro, pero primero vamos a ver la reacción de todos estos, ah, bueno, buenas, me regalaron una remerita, hola, hola, a ver, zarpado, ¿te gusta? Está bueno, está muy bueno, sí, me gusta, me gusta todo el zombeadito ese, me gusta Acá está, acá más tranquila, les digo, el tatuaje me lo hice en el mismo lugar donde me hice la mariposa y me tatué el mismo chico que me tatué la mariposa, que es en Swimlow Tattoo y me tatué Santiago, y nada, unos genios, ahora llego a casa y les muestro mejor el tatuaje, y me dieron una remerita, me regalaron una remerita, en casa también se las muestro mejor, así que nada, muchas gracias, yopi, bueno, llegamos a casa, llegamos a casa, no sé si te acordás, la vez que fuimos a ver a la abuela, nosotras dos, ay, no puedo a ver, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿sabes que fuimos a ver a la abuela? Sí La abuela no habló todo el día No Y solo dijo una cosa, me dijo a mi querida nena Sí Me dijo a mi querida nena Me dijo a mi querida nena Yopi 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 Sí, me dolió como la sancajeta Esto me dolió más que toda la serpiente entera Que golpeuás, hija de su casa LOL Bueno, ahora en un ratito vuelvo y les cuento todo Hola, bueno, nada, ya estoy en casa O sea, ya vieron lo que le dije a mi papá Yo después de eso me fui un ratito a la plaza Para saludar a unos amigos por el cumpleaños Y volví a casa, ya estoy en casa, ya estoy bien Así que nada, les muestro Bueno, este todavía el film no me lo debería sacar Pero ya lo vieron bastante este A ver, ¿dolió? Sí, obviamente que dolió ¿Qué pasa? Después al hacerme el de las costillas dije Esto no fue un sorete Es de las costillas, amigo Fue un 9 de dolor, casi me pongo a llorar, no irónicamente Ponele que 10 es desmayarte Fue un 9, fue horrible ¿Y saben lo que me dijo después de hacérmelo? Me dijo, si huele el rojo por ahí te lo vamos a tener que retocar Yo ni en pedo me vuelvo a hacer esto O sea, no hay chance, no hay forma Y bueno, y nada, quedó así Quedó así, re lindo Igual es Ahora me voy a meter a bañarme Porque para lavármelo bien por primera vez este Después de las 3 horas me lo voy a lavar Así que nada, la verdad este me dolió demasiado O sea, me dolió mucho, chicos Este no me dolió tanto Pero bueno, en mis historias Les voy a... En mis historias, estos días les voy a estar mostrando Las historias, cómo van los tatuajes Así que nada Ah, y les muestro la revela que me dieron en Swim Blow Me dieron a elegir entre esta o una naranja Y elegí esta Porque estaba muy linda Así que nada Muchas gracias Swim Blow Tattoo Y gracias Santi por el tatuaje Por los tatuajes Tengo 3 tatuajes Los 3 me los hizo el mismo chico Un capo Así que nada Espero que les haya gustado Déjenme en los comentarios si les gustaron los tatuajes Porque ahora tengo comentarios Y no pueden opinar Hasta el próximo video Adiós Adiós Adiós